Se instalan en el domicilio del usuario, pero mediante alguna antena, mediante un control, se tiene en la computadora del usuario y de Comapa, y igualmente puede tenerlo el usuario en su teléfono para estar teniendo control sobre los consumos del suministro de agua. Y en su caso, incluso les puede avisar en caso de una fuga, es decir, que empiece un consumo elevado, les va a estar avisando, les va a mandar una alerta a ellos y a nosotros también. Entonces, se tiene un mucho mejor control sobre el agua. Tiene un costo, por eso estamos aprovechando que estas nuevas empresas que van a estar en Reforma y Paseo Colón, que son cuatro empresas, en lugar de instalar el medidor normal, que es un costo de 12 mil pesos, hemos decidido que se instale este medidor, que pudiera ser entre 20 mil pesos, más el sistema que se tendría que instalar, pudiera ser un poco más el costo. Pero tiene un costo, el usuario lo paga, es como todos los usuarios pagan su medidor, es un poquito más, pero tienen mucho mejor control y se estaría cobrando de una manera más eficiente.